Música Bueno amigos pescadores Después del tiempo parado Estamos saliendo Una jornada fugaz de pesca Ya estamos con la banda Con su herna, Ale Y el Kai Y el Kai nos trae aquí A la laguna de Ripiera Para ahí vamos a ver si hacemos la pesca De cara con señuelo y con canadita Estamos cerca del famoso Diquelaguadita Llegando ya Así que Bueno ¿Qué opinas Bernas? ¿Cómo la ves? Y la verdad es que por el clima se la ve lindo Ha llovido ayer Yo creo que van a estar bastante activos Y bueno vamos a testearlo señor ¿Cómo se hace? Lo de hierba buena Y hierba buena Para todo Saludos Panchín Y bueno Vamos a castigarnos Y bueno Y bueno Bueno, estamos acá haciendo los primeros tiros. Estamos pescando con ranitas anti-enganche, ranita Kai, 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 ¿cómo se llama esa? Tai, no, la que tira, a ver, Tai, ranita Tai. Voy a atacar con una killer, equipitos livianos, yo voy a probar con la Hoplia Hopper, ya tengo justo aquí en el bolsillo, la Popla, está toda hecha bien taladrada. Así que bueno, estamos haciendo los primeros tiros, hay varias lagunas, la idea es que baje un poco el sol, ahí es donde se pone Maquiva, ¿con qué está pescando? La Hoplia Hopper, el terror de las taras, la Hoplia, es que bueno, esperemos que tengamos algunos piques, podemos traiguitos. Primera, 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 ¡jajajajaja! Le damos un saltito. Vuelve, vuelve, vuelve. Vamos, vamos, la vi redondo, peca, se la va a venir, papá. Con la Hoplia Killer, esa negrita la tenía hace cuánto, culio. No falla, señores. Me ha seguido y me ha robado primero. Vamos a caer la cancha, te la tengo. Las aguchitas. Y ahora como decíamos, amigo Berna, la Magic Hour no falla, señores. No, señores, está en la sombrita. Está en la sombrita, ya se va a meter el sol, va a hacer el tiro a tiro. Claro. Veamos cómo es un clavado. Esa, otra la cae. Peruchita, pequeñita. Pero peleador. Está flaquita, ¿no? No sé, de cualquier lado. ¿Quién la gana nomás? ¿Para poder pasar para allá? Sí. ¿Sí? Sí, sí se mete, eso también. Ve cómo se va a meter. Ahorita se va a ir. Ve, no se va a ir. Bien cae. Vale, amigo. Como estaba diciendo, cae tirado allá abajo de los árboles. Con tanto, o sea, su llullito, plantita, y ahí salía a atacar. Así que voy a ir. Está loco con cómo me... Primera captura. Y calcule, me llevaba. Sario pique, el tenido aquí. Ve, como te digo. Tiramos ahí, que de ahí empiece a... Está aquí ya. Está corriendo un clientecito bello. Esto es full boycating. Taruchas, ¿verdad? Así es. Pero bueno, ahí se opa. Estamos... El número uno de la cara. Parece que te había picado, ¿no? ¿Picáis? Sí, pero era lullito. Estamos todos con la copia Lourdes, full. ¡Oh, de loco! ¡No! Vamos, quítate a parís. Así que vamos a ver si intentamos otra. Seguimos, seguimos. Vamos recorriendo. De lagunas en lagunas. En medio del monte. Vamos a ver si tenemos... Y el ruido de moto acá, ¿no? Sí. Ahora sí se ha puesto hermoso. Vamos a ver si tenemos otra captura más. En cuanto a la ruida. Famosas tarariras. De las ripieras de La Guadita. Todo un mundo subacuático. Lagunas. Viejas canteras. ¿A boca? Muy grande. ¿Del costado? ¿De dónde? ¿Diguero o derecho? De la derecha Cuidado Me lo saco Me saco el mato Que para culiao Esta loco lo que atrae Es ese señor Que la ta ahi Al salir de ahi del mugo ese Hace un misil No se Que le pasa a ver Le he puesto Los francos Que te quería Eh Ale Bueno esta especial para que me enganchen Estamos tirando Ya es mucho No es mejor si Espera espera Dale que me voy a enterrar yo Eh un mosquito Espera Nura Estoy filmando Espera Nura Esperen 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 Descarga Esperen 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Camina para donde está Ale No, pero si está donde está mi palo El malo va a traer los huevos Tremendo cae Ahí viene, viene, viene No sé si viene ya Si, viene con los mugos No sé, no, o si Si, viene, viene, viene ¿Para hacer esa cuestión? No, Ale No, pero es No llego, boludo No, te va a cortar Fíjatele si llega Toma, bueno Despacito cae No, bueno A ver A ver Meten ahí el yuyo ¿Soltado? Si O está metido adentro del mugo Para mí está metido ahí No, si se movería ya Ah, claro, bueno ¿O está pesada? Está loco el piso Se escapó, se escapó, gente Es grande Es grande Es muy grande Vamos, cae Es muy grande Es muy grande Pasamos un mugo Mirá lo que es atar ¡Tarasaurio! Ya está, ya está ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué tuviste? ¡Sentate, sentate! ¡Ay no! ¡Escapada! ¡Ya está, ya está! ¡Mira, enorme! ¡Uy, qué tarde! ¡Señores! ¡Cánsala, cánsala, dale! Ahí lo tengo, dale Y uno más tenía que salir Ven, dale Cánsala, cánsala La llanita, ¿no? Sí Ahí tiene, muchachos ¡Ay, ay, ay! Se va, se va, se va Se puede, se puede, se puede ¿En serio? No ¿Se va a tener? No te va a morder, dale No te va a querer morder ¿Dónde se fue? Bueno, no importa Es lo que le estoy diciendo ¡Qué lindo! ¡Ataque, dale! ¡Line ahí! ¡Eso! ¿Cómo se suelta? ¿Cómo se suelta? Estamos aquí arriba Sí, no sé La Magic Super Owl, amigo La Magic Owl Viene ahí, viene ahí, vamos Bueno, amigos y amigos de la pesca Vamos terminando la jornada fugaz Que tuvimos hoy Después de... Tantas semanas sin pescar Salimos a pescar aquí Se pica a la casa nomás A la lupiera A donde... El amigo Cádiz Se... Muerto Lo único que le explicaba Es que bueno Listo pez que hizo el Cádiz Se trae un par de caras A Fulgo la... Con la Oplia Con la Oplia Lurs La... La Killer La Killer La Killer La Killer Negrita Esa tiene años, luz Y le sigue picando Así que nada Lindo, entretenido Le sirvamos con... Sí, no, no, no Están ahí filmadas Lástima que no vamos a poder salir Probamos con... De copia Con cuchara Con goma Mucha respuesta De taras chiquitas Y al último Picaro Linda Star Así que... Nada Muy buena pesca hicimos En... Que habrán sido 3 horas Sí 3 horitas que le metimos ahí En las laguritas Una tras otra Así que... Como para pasar la tarde Está bueno Vale la pena Así que... Con carnada también las Provers Con PGB No vamos a explicar Pero bueno Fulgo Bicatting Como siempre Lo caratiza el canal Así que bueno Este... Recomendado el lugarcito Como para ir a molestar un rato A las taras Y hacer picar Arventudita Así que bueno Ya saben Los señuelos Lo consiguen aquí en... Yerabuena By Job De Verna y Panchito Que están filmando atrás Está líquida Líquida Y aparece la filmación Así que bueno Manda un saludo hermano Un saludo a todos los televidentes De David Y bueno La verdad que es un lindo día Que es la primera vez que fui Así que... Está bueno Ya la familia Y ya espera que levante la vela Y así volvemos A Dulce Así es Con la Dulce Espera de volver a... En Pesca Santiago O acá en Tucumán Así que bueno Saludos a todos Especiales para Verna By Job Ya saben Yerabuena By Job Consiguen los señuelos ahí Y a los esposos Luisito de Morán Pesca Lo que mandan Señuelos Señuelos JP Señuelos Jopla Lourx Que hoy la verdad que... Se portaron Este... A Juliacito con Caimán Y bueno Nada Nos vemos Espero que... Llevante la vela El próximo video Si hay... Chao... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!